Todo fueron risas, hasta que se fue mi tiempo Desaparece deprisa, fugaz sin dejarle paso, lo siento Tuve un momento de lucidez Hey, vinieron seguidos de mi dejadez Mírame, joder, que no ves lo que me está pasando Que me estoy muriendo otra vez Que la tierra te trague, me dijo Mientras se frota los ojos No me queda nadie más que mi recuerdo No me queda nadie más que mi recuerdo No me queda nadie más que mi recuerdo